Tengo una luz, mira, mira Y cuando la ves me la apagas Estás vacío, dormido y aburrido Debajo tuyo nos miro y me río Puede ser el fin o la mitad Y por esta vez voy a hablar Si no quieres nada de nada conmigo Me estás salvando, clemente y compasivo Nunca, pero nunca Para usar como si nunca pude ser yo Controla el amor, se te escapó Otro ya pasó y me enredó Si no quieres nada de nada conmigo Me estás salvando, clemente y compasivo Nunca, pero nunca Con vos nunca pude ser yo Nunca, pero nunca Y encima nunca supe quién sos Nunca, pero nunca De veces nunca De veces nunca supe quién sos Nunca, pero nunca supe Tengo una luz, ni la mirás Y la apagás Siempre basada en hechos reales Y con tanta luz Bueno